Hola a todos y bienvenidos al segundo vlog más. Ya estoy aquí en Ásterdam, acabamos de llegar. El avión está aquí detrás por el que nos hemos bajado. Y hemos hecho escala en Lisboa. Y nada, pues son las 12 creo, las 12 y algo. Y nada, ahora vamos a buscar el tren que nos lleve a la estación central de Ásterdam. Y ya desde ahí pues tendremos que coger un tranvía supongo para el hotel. Y nada más, pues os venís con nosotros a este viaje que empieza a unir. Ya estamos en Ámsterdam. Ahora mismo acabamos de... El hotel está... Ah no, por aquí no se ve. Hemos dejado las cosas en el hotel. Y ahora pues vamos a dar una vuelta. Y bueno, ah no, os he enseñado mi luz de hoy. Botines, pantalón negro, un jersey, la chaqueta estaba que era por dentro de borreguito. Bufanda y el gorro. Y bueno, hace frío, pero yo creía que iba a ser más frío de lo que hace. Y ahora mismo no está lloviendo, pero ponía lluvia. Y ya estamos aquí justo saliendo del hotel. Ya tenemos aquí canales. Y lo poco que hemos podido ver viniendo del tranvía, la verdad que es súper chulo. Mirad qué guay. Súper guay. Así que eso, ahora mismo vamos ahí a buscar un sitio para comer. Y nada, y cuando comamos pues a seguir viendo cosas. Y nada, y nada, y nada, y nada. Y nada, y nada, y nada. Y nada, y nada, y nada, y nada. Y nada, y nada, y nada, y nada. Y nada, y nada, y nada, y nada. Pues ya acabamos de salir de comer, lo que pasa que se me ha olvidado grabar la comida. Pero vamos, ha sido un plato de tikka masala indio Normal, con su arroz, su pan de pita, ese y el pollo Con salsa tikka masala Y también hemos probado unos rollitos vietnamitas Que han estado súper buenos, la verdad Y eso, ha sido en el sitio que os acabo de enseñar Que acabáis de ver Que son así como muchos puececillos De diferente comida Había sushi, había emuci Había hot dogs, había de todo Y nada, y ahora pues vamos a dar una vuelta La verdad que esto se llama de... ¿Cómo se llamaba? The Food Halland Lo voy a dejar el nombre por aquí abajo Y es como una placita sin cubierta Y mira, está ya decorada de Navidad Tiene muchos arbolitos Mira, aquí tengo uno más de cerca Y nada Ahora pues vamos a ir a dar una vuelta por aquí Por Amsterdam Hola otra vez Ya se ha hecho de noche Y son las 5 Las 5 y 20 Y estamos aquí esperando Que tenemos Que tenemos La visita para Nafran El museo estudiante de Nafran Y nada, no sé Creo que no voy a poder grabar dentro seguramente Así que nada Cuando salga pues os cuento Os cuento que tal Y nada más Es que Mira Que tengo la nariz de frío Voy a mirar cuánto grado hace 11 grados Pone en mi móvil Pero Bueno, sí Más o menos Yo en verdad La cara es lo único Así que tengo más Más frío Pero vamos por los demás Estoy bien Abrigado Con la chaqueta y eso Y creo que No, todavía no Pero ya mismo vamos a entrar Y nada Luego os cuento ¿Vale? Bueno, pues ya hemos salido De la casa de Nafran Y la verdad que Ha estado guay Lo que pasa Había un momento Que se ha pasado Un poco así Pesado Al principio Y al final Ha sido como Un poco más pesado Se repetía Muchas veces lo mismo Y vamos con un audio guía De este De una máquina de esta Que te va contando Las cosas Y lo más chulo Ha sido cuando Hemos estado En la casa Donde había estado Un día Nafran Y la verdad que Había un momento Así súper fuerte Y nada Pues ahora acabamos de salir Hemos venido a una Como panadería No, panadería no Sí, sí Panadería Y de dulces Y cosas también Como medio cafetería Y vamos a merendar Y lo que hemos pedido Pues es esto Yo he pedido esto Que era así Lo más raro Que es como Mini Mini crepes Con nutella Chocolate blanco Y fresa También nos hemos pedido La galleta esta Que no sé por qué Es roja Pero tiene mijita De chocolate blanco Y la muffin esta De chocolate Y nada Pues Vamos a A merendar Aunque son ya Las seis y media No Las siete menos diez Y vamos Aquí ya es la hora De cena casi Pero bueno A este chico Le han dado hambre Y vamos A comer algo de dulce Música y ahora estamos en la plaza dam creo que se pronuncia no lo sé que hay un edificio super chulo que tengo que mirar a ver qué edificio es un palacio o algo pero lo voy a mirar me voy a informar y luego aquí hay un obelisco aquí que ahora lo veremos más de cerca y está toda la plaza súper decorada de navidad super guay como veréis así mira ve estos arbolillos por ahí también así todo super lleno de luces mira aquí tenemos a papá noel y aquí hay otro edificio que pone pique el open bar que no se parece como una tienda de ropa o algo así como unos grandes almacenes y ahí hay un hotel que se llama gran hotel y ya está pues no sé comercios y cosas así porque mira luego aquí hay otro edificio que está súper iluminado y por aquí una calle también con muchísima iluminación y nada más vamos a mirar el obelisco me voy a informar de lo del edificio s y ya está ah y vamos de camino al barrio rojo vale ya la primera noche vamos a empezar la fuerte y eso vamos a ir a ver eso mañana tenemos una excursión a la fábrica de heineken que yo no bebo pero mi acompañante sí y después vamos a hacer también un un crucero no un crucero no soy como un paseo en barco eso mañana así que bueno por esa parte salgo yo contenta y y nada eso como a seguir de camino al barrio rojo y no sé si se puede grabar yo creo que sí pero vamos de todas formas eso seguro que os pongo algo porque el barrio rojo es lo más famoso que hay en acerdán como para no sacarlo así que eso ahora nos vemos vamos a ver Hola otra vez. Anoche se me olvidó cerrar el vídeo. Hoy ya es un nuevo día. Hoy ya es viernes 30 de noviembre. Y acabamos de vestirnos y eso. Vamos a salir ya. Así que voy a cerrar este vídeo para abrir el próximo día. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Besos. Hasta el próximo vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!